A mediados de los 80 comencé como reporter en el canal 41 de San Antonio, de ahí surgieron los breves noticiosos para la cadena y mi primer posición como noticierista. Algunas veces la hice hasta de meteoróloga, cuando llegó la oportunidad de ser la noticierista en el mercado hispano más grande del país. Después surgió el programa Nacional América. La gran revelación de 1990, ¡Maite Prida! Después de varios años de seriedad, decidí que necesitaba un cambio en mi vida. Era por fin el tiempo indicado de tratar de satisfacer un deseo personal y decidí dar el salto de reportera a rapera. Giras, promociones y otras oportunidades surgieron. Fue divertido. Hasta que me entró el gusanito, como decimos en mi pueblo, y decidí dejar la vida pública por un tiempo mientras me dedicaba a ser mamá. El estar retirada no me duró mucho tiempo, porque me encanta trabajar, crear, producir y, desde luego, conducir. Es por eso que surgió mi programa infantil, para así darme la oportunidad de volver a trabajar, pero haciendo algo con los niños y por ellos. Maite es una persona bien simpática, bien alegre. Maite es una mujer muy ubicada en la realidad. Es una mujer muy fuerte. Maite es una chica, bien alegre, divertida. Trabajadora, emprendedora. Y una, sobre todo, una muy buena amiga. Algo que me llama mucho la atención de Maite, y es por eso que yo siento que es una de mis mejores amigas acá en Estados Unidos, es que, pues, irradia alegría. Cuando ella entra en una sala, ella es el centro de atención. Siempre se ríe, bailando, bien alegre. Una mujer muy valiente, muy fuerte, con mucha fe y con muchas ganas de salir adelante, sobre todo por sus hijos. Maite es una persona con mucho dinamismo, tiene un carisma extraordinario. Es una mujer que ha aparecido en televisión por muchos años y, por lo tanto, se desenvuelve delante de una cámara, así como a nivel íntimo y social, con mucha gracia, con mucha simpatía personal y, sobre todo, es una persona muy alegre. Una mujer excelente, muy dedicada, sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien cómo lo hace. Maite es una persona encantadora, alegre, vivaz, muy trabajadora y dedicada a sus hijos y su familia y su trabajo. Vivió una vida feliz, plena y muy ocupada. Mi realidad de esa época era de trabajo, conquistas y nuevos horizontes, hasta que un día, justo antes de la grabación del programa piloto de la nueva temporada, me descubrí una bolita. El cáncer se define como una proliferación anárquica o descontrolada de células. El cáncer es cuando todas tus células se vuelven locas. Ella, como buena profesional que es, se comportó de la forma más natural posible y de la forma más profesional, valga la redundancia posible, durante la grabación de los programas. Y, bueno, así transcurrió el día, obviamente, pues, en su interior estaba la preocupación, pero ya te he dicho que se comportó de una forma totalmente natural y profesional. Creo que hoy es uno de los últimos días que vengo a trabajar aquí a la oficina así normal, pero después de 14 años trabajando en televisión, es la primera vez que salgo con el pelo así de corto. Hace ratito hice algo muy importante que fue ir a cortarme el pelo y la razón por la que la guardé es porque hice mi hija, no quería que me cortara mi pelo largo, pero como entiendo que con lo de la quimioterapia se me va a caer, lo más probable es que eso me pase, yo creo que es menos dramático si lo empiezo a aceptar y empezar a cambiar poquito a poco todo. Me estoy preparando también para dejar aquí todo en la oficina arreglado porque dentro de dos días voy a salir fuera de Florida, voy a ir a Houston para que me den otra opinión y aunque yo tengo pensado hacerme todo el tratamiento, la operación, la radiación, la quimio, todo aquí en Miami, de todas maneras mi familia quiere que tenga yo una segunda opinión y ellos prefieren si la tengo en un hospital que ellos han ido toda su vida que es en Houston y es lo que voy a hacer. En un momento de la enfermedad mucha gente estuvo con Maite, le dijeron que tenía que ir a pedir una segunda opinión, su padre, sus amigos, se fue a Houston a pedir una segunda opinión, yo sé que en el fondo ella se fue con la ilusión de que le dijeran de que en Miami se habían equivocado. Esta semana ha sido una semana súper difícil porque acabo de regresar de tener lo que todo mundo debe hacer que es una segunda opinión acerca del problema está el cáncer. Me fui a Texas a hacérmelo porque mi papá me pidió que lo hiciéramos allá y realmente me sorprendió que me llamara para decirme que estaba preocupado por esta enfermedad y que quería hablar conmigo y que me quería ayudar. O sea que por lo menos dentro de todo lo malo creo que estoy empezando a ver que pues la familia es la familia y a lo mejor aunque quizá todos estos años no hemos tenido una buena relación, pues nunca es tarde para empezar. Fuimos al primer examen con el primer doctor, nos explicó que sí que había sentido el tumor, que iba a ordenar una serie de exámenes, igual que los que me habían ordenado aquí mi doctor. Después de todos los exámenes fuimos a que nos diera el doctor los resultados, obviamente pensando que el doctor nos iba a decir que todo estaba bien, que no había más cáncer, que nos podíamos ir. Yo ya tenía mi reservación para ese día regresarme a Miami. Cuando entramos al consultorio del doctor, del oncólogo, trae las radiografías, nos sienta y nos dice que confirmándonos todo lo que nos habían dicho en Miami, pero hay un tumor más grande que el del seno en el riñón izquierdo. Cuando llegan los resultados y yo, bueno, yo estaba en la casa de ella, entonces, bueno, comenzaron a llorar las dos, entonces, como que yo estaba, estaba como en un choque. Maite volvió muy desilusionada, muy triste, no solo con la misma opinión de que realmente sí era cáncer, sino que además del cáncer de que tenían, de que tenían y que la habían descubierto en Miami, tenía algo peor. Tengo que ser fuerte y tengo que no darme por vencida, pero sí, obviamente estoy muy asustada. Bueno, cuando la vi en el hospital, la verdad que me impresionó muchísimo, porque ahí vi en realidad lo mal que estaba y el dolor que tenía. Sobre todo el dolor es una cosa que a uno le asusta mucho. Entonces, ver a una persona que uno quiere, que uno aprecia, sufriendo un dolor bastante fuerte y pasando por unos momentos de debilitamiento total, de decaimiento, porque ella tuvo sus momentos, como es lógico, en esos momentos que tenía mucho dolor, pues le era difícil tener una sonrisa en la boca. Cuando se la llevaron al hospital, me sentí muy mal porque le iba a dar inyecciones y porque ella sí estaba llorando mucho a mi hermana y porque ella me sentía muy asustada que mi mamá tenía una operación. Bueno, ahorita estoy feliz porque ya me voy a ir a mi casa. He pasado casi una semana aquí en el hospital y todavía como que todo sigue siendo un poquito... Es un poquito difícil. Es un poquito difícil. Lo cual quiere decir que nada más tengo que seguir peleando un cáncer, que es el cáncer del seno. Pero de todas maneras todavía a veces me sigue costando un trabajo ver que tengo que pelear el cáncer del seno. Sobre todo cuando, por ejemplo, estábamos aquí en el hospital y vienen mis hijos y cuando mi hija me está preguntando que por qué me pasó a mí y que si le va a pasar a ella y que tiene como tanto miedo. Los hijos de maite son estudiando junto con mi hija, son la misma clase. Entonces, al comienzo, Tommy lo afectó, yo creo, más que a Isi, porque él entendía más qué está pasando que a Isi. Creo que ya me enteré que mi mamá tenía cáncer, estaba preocupada que ella fuera al hospital y cogía operaciones. Mi hija me preguntó si Maite se moría, después me preguntó que yo me enfermo, que va a pasar, que yo me muero. Estaban muchas preguntas sobre la muerte. Isi ha estado muy mal, porque cree que mi mamá se va a morir y siempre está llorando, pero yo les digo que va a salir muy bien y que no llore, porque mi mamá sí va a salir bien. Yo sé que esto le ataca a la gente de todas las edades y todo, pero la mayoría de la gente que está aquí son personas mayores y sí me sigue costando trabajo. Pensar que, ¿por qué me pasó tan joven? Hay bastantes estudios científicos, tengo entendido ya, que demuestran que la actitud positiva y hasta de alegría, de risa, que pueda tener un enfermo durante una enfermedad seria, puede contribuir a que esa persona se recupere. Hoy es el primer día del resto de mi vida, yo creo, porque es la primera vez que salgo de mi casa después de las operaciones. Estoy súper contenta porque además no es una salida cualquiera, es una salida súper especial que me consiguió mi queridísimo Antonio. Voy a ir a darme vuelta en el helicóptero. Por ese espíritu que Maite tiene, con problemas o sin problemas, Maite es la misma persona y siempre está positiva ante la vida. Yo en lo particular, ¿qué más puedo pedir? Que un sol maravilloso, un barco allá atrás, no sé si pueden ver los cruceros, una playa preciosa, obviamente el helicóptero, que guau, y bueno, muchísimas cosas que a lo mejor pues ahí están y no las apreciamos. Cuando tú llegas a momentos muy difíciles de tu vida, cuando sales de ellos, aprecias todo mucho más. Los seres humanos somos tan soberbios que nos olvidamos de apreciar los milagros de la vida. Nos olvidamos de ver un árbol, nos olvidamos tal vez de ver la maravilla que es el mar, de ver a un niño que sonríe, de ver cómo se cae la hoja seca de un árbol. Si a alguien le puede servir esto como consejo, definitivamente hay que vivir al máximo, hay que sentir al máximo, hay que querer al máximo, hay que disfrutar al máximo y hay que sacarle ventaja a las oportunidades que se nos pasen. Cuando estaba todo el mundo en su casa, todos los días, ella no pasa ni un momento sola, entonces siempre uno entra a su casa y estaban como dos, tres, cuatro, cinco personas y obviamente ella está muy cansada de todos los exámenes, de terapia y quería un tiempo para ella misma. De verdad que creo que una de las cosas más difíciles de esta enfermedad y yo creo que de cualquier enfermedad es cuando de repente dejas de ser tú, porque tienes que depender de todo el mundo, eso para mí ha sido súper difícil. Nadie es yo, he recibido sugerencias, ideas y todo de mi familia de lo que debo de hacer, de dónde me debo de ir, de cómo me puedo ir a atender, de todo y la verdad es que estoy ya cansada de que me sigan diciendo lo que tengo que hacer con mi vida. Mi vida, mi vida. Nadie es yo y la verdad es que ya estoy cansada de tantas opiniones de tanta gente, que aunque lo hagan por buena fe y con buenas intenciones, nadie es yo. Yo preferiría que me dijeran, respetamos tus decisiones, o sea, porque todo eso la verdad es que añade a la tensión que ya estoy viviendo. La verdad es que me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, poder aceptar una parte muy difícil que viene con este proceso de la quimioterapia y que es el darme cuenta y el aceptar que no voy a poder tener más imágenes. Cuando los doctores le dicen que no va a poder tener más hijos por los químicos, las radiaciones y todo lo que el cáncer genera en el cuerpo de una mujer, fue terriblemente duro para ella. Para una mujer, obviamente, el propósito adentro de nosotros siempre es que venimos al mundo a traer hijos, a dar vida, porque ese es el papel de la mujer realmente, aparte de realizarse y de ser una persona que cumpla sus sueños y sus metas. Bueno, Maite tenía pensado tener más niños, no sé cuántos, pero es obvio que su carácter le pedía o tenía planeado eso en su vida porque, digo, dos quizás no eran suficientes para ella, pero por eso está siempre rodeada de niños y por eso le encanta todo este asunto de proyectar la energía que los niños tienen a través de su trabajo profesional también. Químico es que mi mamá, que mi mami tiene que ir al hospital cuatro horas cada día y luego le dan muchas medicinas y luego de repente su pelo se está cayendo. La quimbo fue viernes y la verdad es que fue espantoso, espantoso, espantoso. Salí mareada, no estuve tan mal, pero a partir de la noche empecé con una náusea y con unos vómitos terribles. Estaba muy mal, siempre se sentía mal y estaba vomitando muchísimo. Sábado, domingo y lunes me sentía fatal. Los olores me afectaban muchísimo. Lunes también me sentía muy mal y me sentía tan cansada que todo me costaba muchísimo trabajo. El martes, el miércoles me empecé a sentir un poquito mejor. Gracias a Dios y a mi ángel de la guarda tuve un proyecto para el jueves de esa semana. Me dieron muchísimas ganas de ir al trabajo, de ver lo que estaba pasando, de sentirme útil, de sentirme ocupada, me distraje. Estaba muy cansada en la producción, lo que generalmente no me pasa. Adela, la señora que vive conmigo, se ha portado increíblemente bien, como tanta, tanta gente durante esta enfermedad y la siento muy cerca de mí y eso me da mucho gusto, la verdad, porque me siento que hay alguien en mi casa que realmente me quiere y me protege y me cuida. Me cambiaron la medicina de la náusea porque la doctora me dijo que, bueno, esperaba que la próxima vez no me fuera tan mal con la náusea. Me dieron una medicina que me cuesta más de 20 dólares cada pastilla. En mi situación y creo que en la situación de muchísima gente, no debería de ser tan difícil el poder conseguir pastillas para curarnos a costa de no pagar la renta, no pagar el coche, no pagar el seguro, no pagar la educación de tus hijos o algo así. No hay derecho, no hay derecho a que uno trate de salvarse, otro uno trate de no sentirse tan mal, uno trate de mejorarse y tenga que decidir si come o si se toma la medicina. Hace como una semana, yo creo, me empecé a poner pañuelos de diferentes colores en la cabeza porque se me empezó a caer el pelo poquito a poco. Pero luego que se me empezó a caer el pelo así en grandes cantidades, me sentí súper, súper mal porque aunque ya estaba yo preparada y me venía poniendo mis cositas aquí y todo como que pensé que igual tenía suerte y no me iba a pasar, o sea, como que siempre tienen la esperanza. Yo sé que el pelo vuelve a crecer, estoy consciente de eso, pero la verdad es que se siente horrible. La última vez que grabamos, yo todavía tenía pelo, ya se me estaba cayendo, yo les enseñé que se me empezó a caer, pero definitivamente de lo que vimos, de cómo se me estaba cayendo a cómo se me cayó un día, no hay ni punto de comparación de cómo decir lo que fue. Era impresionante cómo se le caía el cabello, agarrabas un mechón completo, se lo tirabas súper suavecito y se quedaba con el pelo en la mano. No sé si nada más es vanidad, es también un poquito que es la representación de que la enfermedad está aquí, de que la enfermedad está conmigo, de que aunque estoy luchando muchísimo para quitarme la de encima y para que se vaya y que nunca vuelva a regresar, bueno, pues simplemente el verte así todos los días es el recordatorio de que tienes cáncer. Hubieron momentos en los que yo estaba con Maite en la calle y habían niños, habían señores, habían adultos que se quedaban mirándola, se extrañaban y ella se sentía muy mal. Aunque yo sabía que esto venía y sabía que me iba a pasar y todo el mundo me dice que es simplemente pelo y que va a volver a salir, es sumamente difícil cuando ya te pasa. Ya me acostumbré ahorita, ya puedo, ya tengo el valor de ponerme enfrente de la cámara, ahora hago así pelona, ya tengo el valor de estar así en mi casa, ya tengo el valor de que muchos amigos me vean, de que estoy ahorita en el hospital y estoy así sin pelo, pero ha sido realmente un shock. Han sido unos meses súper, súper difíciles y no sé ni siquiera cómo poder hablar de la manera tan importante y tan grande como esta enfermedad me ha cambiado. Lo que puede ser un proceso tan difícil y de tanto tiempo, también me ha enseñado como mucha gente se cansa y mucha gente se va y como mucha gente realmente deja todo lo suyo a un lado, se concentra, se preocupa por ayudarte. Con todo esto de la terapia, con el haberme quedado sin pelo, con las 11 libras que he subido por la cortisona que me están dando, con el no tener pelo por ningún lado, porque ahorita ya me empezaron a salir un poquito las cejas, pero realmente perdí muchas de las cejas, las pestañas ni se diga, yo que tenía unas pestañas enormes no las tengo, como que te sientes mal, te sientes mal sobre todo si no tienes una pareja con la que compartes todos los días este proceso. Obviamente si estás saliendo con alguien y de repente pasa algo más de un besito o algo así, te sientes súper mal de que vaya a pasar algo más y no dejas que pase. Hace un par de semanas estuve con una persona con la que he tenido una relación simplemente de amistad divina durante muchísimos años de mi vida. Se puede decir que es uno de mis amigos más viejos en cuanto al tiempo que hemos tenido una relación y compartimos un fin de semana sensacional. La segunda noche que nos vimos, estuvimos aquí en mi casa, me dijo cuánto me quería, cuánto me admiraba, me dijo lo que me ha querido a través de los años, me dijo cuánto le hubiera gustado haber sido mi pareja. No le importó que yo no tuviera pelo, no le importó que yo me sintiera mal, no le importó que yo tuviera unas libras de más, me hizo sentir amada, me hizo sentir deseada, me hizo sentir querida. Me devolvió una confianza y una seguridad en mí misma que desgraciadamente había yo perdido porque tanto tiempo de sentirte mala y de estar sola y de sentirte enferma realmente acaba con tu espíritu de alegría, de fortaleza, de triunfo. Ha sido difícil para mis hijos, ha sido difícil para mis abuelitos, incluso para mi papá nos ha cambiado la relación y eso puede ser algo muy bueno. Creo que Dios me ha prestado una nueva oportunidad en la vida, me ha hecho definitivamente ver las cosas de una manera diferente. yo soy la prueba de que se puede y yo voy a salir adelante. Y eso es todo por ahora. Y eso es todo por ahora. Me sentaba al lado de ella y desde el momento que le ponían la aguja y empezaba a pasar la quimio empezamos a meditar una meditación guiada en donde Maite cerraba sus ojos y la empezaba yo a poner en paz primero que nada porque el miedo es el primero que tienes que enfrentar en la vida lo primero que hacía yo era calmar ese miedo por medio de la meditación respirábamos nos condenábamos a Diosito pedíamos que llegaran muchos ángeles a la sala para que le llenaran ese momento de luz y era muy bello porque Maite iba entrando en un estado de aceptación su alma estaba fuera estaba en ella y su aceptación de su realidad era completa entonces como le decía yo en la meditación Maite acepta esta medicina que te están dando porque es vida acéptala recibelas con gusto no con miedo porque si no no te va a ser el mismo efecto como dice Lilia estamos recibiendo todo lo bueno de la vida y sigue acompañando ella es mi inspiración me ayuda me dice me evita mis juntas me enseña a recibir esto como un don de vida la verdad eso es lo que todo mundo debería de tener una agilita cuando está pasando por eso porque de verdad que sirve muchísimo el ser cognitivo el entender que esto nos va a cuidar que esto es algo bueno que estamos recibiendo que es una gran oportunidad que tenemos de recibirla porque mucha gente no puede hacer la fe en estos casos te ayuda muchísimo y yo creo que a Maite una de las razones por las cuales pudo salir adelante fue que siempre se apoyó en Dios en la fe en la bondad en la luz y eso es muy importante en la vida la fe es un sentimiento muy poderoso si una persona cree en Dios pues lógicamente eso es una cosa importantísima porque le da una fe a nivel espiritual que es algo extraordinario pero se puede tener la fe también en los demás la fe en la familia en las amistades en que la familia te necesita en que la familia depende de ti y de tu fuerza interior para recuperarte se puede tener también una cosa muy importante que es la fe en uno mismo y en el poder interior que uno puede tener para resistirse a los momentos más difíciles de la vida la radiación se utiliza en el tratamiento del cáncer para básicamente esterilizar un campo local donde ha existido o puede que exista células canterosas la radiación funciona de esta manera tienes que ir todos los días al hospital a darte la dosis de radiación que te corresponde y te lo hacen de lunes a viernes todas las semanas por las semanas que te toquen la radiación en sí no es tan difícil el único problema que hay con esto es que ya llevo ahorita tres semanas van a ser cinco y ya la piel se me está quemando es como si hubiera tomado el sol y no me hubiera protegido con nada pero pero muchos días seguidos y la verdad es que me rosa o sea me molesta es incómodo no puedo traer ropa interior porque me aprieta trato de traer camisas un poquito más flojas todo el tiempo claro ahorita porque iba a grabar me puse otro suéter pero trato de no tener nada que haga contacto con la piel porque sí duele la verdad es que duele mis hijos se sienten contentos también porque ya estamos terminando y sabemos que la radiación es la última parte y bueno lo único que nos queda esperar es que después de esto el resultado sea bueno desde que comencé con todo este proceso realmente me sorprendió muchísimo la compasión el amor el cariño y todo lo que he sentido del personal médico de los doctores de las enfermeras incluso de las recepcionistas siento que a lo mejor el cáncer es una enfermedad que saca lo más bueno lo mejor los mejores sentimientos lo más bello de la gente a todo mundo ha sido realmente bueno y me sorprende mucho que ahorita que estoy en la radiación me encuentro por primera vez con un grupo de personas duras no me gusta hablar mal de la gente pero siento que aquí sí no tienen nada de compasión aquí te están metiendo una máquina todos los días y te están sacando de ella y lo único que les interesa es que les estés pagando es que tengan su seguro es que tengan los papeles y yo no tengo seguro y realmente me han puesto muchísima presión para que termine con mis pagos del tratamiento que son 10 mil dólares y quieren que los pague antes de que terminen ellos con la situación entonces realmente siento que eso no debería de ser siento que no sé cuando la la recepcionista de la oficina me ha llamado y me ha sentado ahí y me ha dicho que si no pago tengo opciones de irme a otro lugar y que existe un hospital público al que le puedo pedir ayuda que me vaya y que no tengo que hacerlo con ellos realmente me ha dolido muchísimo porque yo creo que esta persona nunca ha estado en mi situación y espero que nunca lo esté y no debería de ser que estuviéramos en una sociedad en donde si no tienes el dinero no te curas porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar a esa persona y en esta vida unas veces se tiene mucho y otras veces se tiene poco y unas veces se gana y otras veces se pierde y la verdad es que la medicina y la habilidad de poder ayudarle a una persona a curarse no debería de no debería de existir y no debería de ser posible simplemente por la capacidad de esa persona de pagar yo si me he salido llorando un par de veces de la oficina del radiólogo porque me hacen sentir sumamente mal porque no tengo el dinero para pagárselos lo diré por el resto de mi vida ha sido lo más difícil que he vivido hasta ahorita pero además de haber sido lo más difícil también ha sido una experiencia que me ha cambiado de muchas maneras me ha enseñado a ver la vida de otra manera me ha enseñado definitivamente a cambiar mis prioridades me ha enseñado que hay muchísima bondad en el mundo que hay mucha compasión que hay mucho amor y realmente me ha enriquecido como persona me ha hecho crecer y a pesar de haber sido una etapa muy difícil creo que no la cambiaría por nada en el mundo porque he aprendido mucho y he crecido mucho yo estoy completamente segura de que esa tenacidad positiva que tuvo Maite en todo este proceso esa actitud de que me voy a recuperar de que tengo que recuperarme de que yo voy a sobrevivir esto de que voy a trascender esta dificultad tan terrible me estoy segura de que eso tiene que haber tenido un efecto físico más allá de simplemente hacerle más llevadera el proceso que tuvo que sufrir bueno Maite sigue con su estado de persona alegre de persona dinámica divertida persona trabajadora emprendedora pero quizás pues lo ha digamos aumentado en un par de grados Maite ha cambiado mucho durante ese tiempo ella se puso más dura más disfrutando la vida todos los días como ser el último ella hace solamente que a ella le gusta hacer no que la gente la piden o que ella cree que la gente lo quiere que ella hace ella hace solamente que ella quiere hacer ella vive la vida como ella siempre lo quería yo a Maite la veo muy centrada a Maite la veo muy madura yo siento que cuando te pasan estos golpes bajos por así decirlos en la vida tienes que practicar la humildad para una mujer bella como es Maite cuando yo empecé a darme cuenta que se le caía su pelo y que llegó un día en que se tuvo que rapar y que tenía que traer su aparatito puesto para la quimio que se sentía muy mal te das tu cuenta que te vuelves humilde ante la vida uno se pregunta por qué le pasa esto y uno se pregunta y uno quiere saber y creo que por lo menos yo he llegado a la conclusión de que me pasó a mí porque me tenía que pasar a mí mi familia y yo aprendimos lecciones muy fuertes y muy valiosas de todo esto y de verdad como dije antes no me arrepiento de que me haya pasado al contrario doy gracias de que me pasó porque aprendí mucho tiene muchas más ganas de vivir y de hacer cosas y de divertirse y de que sus hijos se diviertan y de disfrutar y de querer de ser querida de todo de todo lo que en definitiva es la vida el capítulo o el libro acerca de el cáncer fue como otro libro más que leyó que dijo ok te tomo en cuenta pero este ya me lo acabé voy para el que sigue y de esa manera creo que pues Maite es un ejemplo para muchos para muchas mujeres que pueden tener este mismo problema para muchos hombres y para en sí para el ser humano y para Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video